Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí a la Escuela de Educación Técnica número 1. Bueno, la inspectora Ivana Angélicona nos va a contar en esta mañana, bueno, unas hermosas presentaciones que ya pudimos ver, ¿verdad? Sí, se está desarrollando con mucha alegría la Feria Distrital de Ciencias, Arte y Tecnología. Esta instancia es importante porque se evalúan los proyectos que van a pasar a la instancia regional. Se está desarrollando en Escuela de Educación Técnica número 1 para los niveles primario y secundario, y en el Jardín San José para el nivel inicial. Bueno, inspectora, vimos también algunos temas en las exposiciones de los alumnos, todos muy profundos, muy importantes, y algunos directamente con problemáticas locales. Sí, en realidad siempre es parte de una problemática, y se toman los intereses y las motivaciones de los estudiantes. ¿Qué quieren indagar? ¿Qué quieren conocer? Es un recorte de lo que pasa habitualmente en el aula, ¿no? Con salida a la comunidad para que lo observen las familias, otras instituciones para que socialicen lo que trabajan, pero en realidad son abocados a ciencias naturales, ciencias sociales, arte, tecnología, informática, y siempre sí, desde lo que se parte es de una realidad problematizadora que a ellos les llegó o los invitó a investigar y conocer sobre ese tema. Y les pidieron, digamos, que lo desarrollaran, y es muy lindo porque es todo desde teoría y práctica interrelacionado para poder llevarlo adelante. Entonces tienen una carpeta de campo, hacen un informe, desarrollan un stand, pero con todas las muestras de lo que ellos vienen aprendiendo. Y desarrollan la expresión oral, porque cada uno de los expositores, de los estudiantes, explican cómo fue el proceso. Lo vemos justamente, ¿no? Muy involucrados, a pesar de que a veces uno dice, bueno, la educación está un poco golpeada justamente después de la pandemia, pero vemos que los alumnos se siguen involucrando en problemáticas muy profundas y eso es la verdad lo que nos enorgullece de ver de esta ciencia. Sí, por supuesto, sí. Y además acá vemos un recorte, no vemos dos estudiantes que son expositores de un conjunto, porque se trabajó colaborativamente en el aula. Entonces ese trabajo colaborativo que se hizo entre todos los estudiantes se llevó a cabo para traer acá un recorte del trabajo realizado. No se ve todo, pero en realidad sí, están comprometidos. Recién hablaba con una de las secundarias y ellos proponen el tema de la concientización sobre los femicidios. Entonces son temas que, digamos, tenemos que escuchar, tenemos que escuchar a los jóvenes, tenemos que concientizar y tomarlos como propios para seguir desarrollándolos y en la sociedad no tiene que hacer ruido lo que los chicos quieren desarrollar y conocer. Bueno, inspectora, la verdad que hay felicitaciones por todo el trabajo que realizan, porque, bueno, están involucrados todos, ¿no es cierto?, las autoridades, los docentes, los alumnos, y, bueno, la dejamos porque sabemos que está en plena recorrida. Sí, en este caso yo quiero agradecer profundamente el acompañamiento de las autoridades que estuvieron hoy al inicio de la feria y que nos acompañaron durante todo el proceso, ¿no?, al municipio, estuvieron autoridades del municipio, del consejo escolar, la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, no se pudo hacer presente hoy porque está convocada a la ciudad de La Plata para seguir trabajando en mesas de cogestión educativa, pero realmente estuvo todo el proceso previo, hoy estaba muy apenada por no poder estar, y estuvieron todos los inspectores de gestión estatal y de EGEP, de todos los niveles y las modalidades, y por supuesto agradecer al asesor, a Ricardo Canals, que es el asesor y coordinador regional de ferias de ciencias, que nos estuvo ayudando en la previa a esta instancia de participación de hoy, y también a Escuela Técnica, que nos brinda el espacio, al Instituto San José, que también nos brinda su espacio, y a todos los docentes, porque hacen un trabajo enorme, previo a llegar a la feria con todos los detalles, y con un cuidado y una amorosidad que realmente es increíble de cómo ellos vienen a presentar un proyecto y acompañar a los estudiantes, pero desde un lugar de contención y de cuidado. Entonces, muchas gracias.